La máxima del día de hoy se ubicará en los 22 grados y lo que vamos a mantener es viento regular o moderado del sector norte, o sea, ventoso. Este ambiente ventoso seguirá manteniéndose hacia el día de mañana viernes, pasamos a ver el pronóstico extendido, donde seguirá ascendiendo la temperatura, la mínima será de 16 grados y una máxima de 26. Las condiciones de inestabilidad se van a mantener también durante este día, pero con bajas probabilidades de precipitaciones en forma de lloviznas débiles y aisladas, mayores probabilidades serán en las de la mañana, chances que rondan en el orden del 30% de que se produzca este fenómeno. Las mayores probabilidades, repito, van a ser durante la mañana temprano, luego habría un mejoramiento en las condiciones de tiempo de tipo temporario, mantendremos vientos regulares del sector norte. Pasando al día sábado continuaremos con nubosidad variable y también aquí vuelven las chances de precipitación, específicamente cerca del mediodía, cerca de este horario se espera una rotación del viento hacia el sector sur, lo cual va a generar un marcado descenso de temperatura. Previo, viento norte, el viento norte no se ve recién hasta la rotación al sur, como bien decía, serán en hora desde el mediodía. 17 de mínima, 26 grados de máxima, hacia el día domingo ya esperamos este marcado descenso de temperatura, que lo vemos reflejado ya con números, con una mínima de 6 grados y una máxima de 12, si lo que se va a mantener entre algo a parcialmente nublado. Atentos que estos 6 grados de temperatura mínima van a ser algo mentirosos, porque vamos a mantener baja sensación térmica, ya que el viento se mantendrá ante regular o moderado del sector sur, lo cual facilita no solo el descenso de temperatura, sino a la baja sensación térmica, que se puede mantener durante gran parte del día, ya que la máxima tan solo se ubicará en los 12 grados. Hacia lo que es la semana que viene laboral, las temperaturas seguirán bajando y temperaturas mínimas que se ubicarán muy cerca ya del 0 hora.